... Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos un día más en este adelanto informativo en el que hacemos un repaso a las noticias. Seguramente ayer vieron a dos informadores ambientales recorriendo nuestro municipio con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todo ello enmarcado en la campaña Dona Vida al Planeta, que visita un total de 46 municipios de la provincia y que ayer fue el turno de nuestra ciudad en Andújar de esta cuarta edición, que fue presentada con la presencia de Emilio Rodríguez, concejal de Medio Ambiente. Desde el Ayuntamiento de Andújar y el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad apoyamos este tipo de campañas donde conciencian a la ciudadanía a reciclar, sobre todo reciclar los electrodomésticos y darle también un segundo uso, una segunda vida. Recordamos que todos los electrodomésticos que tenemos en casa o que tenemos nuestras empresas disponen de materiales muy contaminantes y que tenemos la obligación desde el año 2005 con la nueva ley de reciclarlos y reutilizarlos. Más noticias. Desde ayer queda abierto el albergue municipal de nuestra ciudad, como ha informado Manuel Mezquita, concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, con el objetivo de acoger a todas aquellas personas que vienen para realizar la temporada de aceituna. Andújar, como no, es una ciudad solidaria. Queremos poner a disposición de las personas migrantes o de origen nacional que acuden a nuestra localidad. Queremos poner a su disposición estas instalaciones para que puedan desarrollar su actividad y, por supuesto, pernoctar de forma digna para que tengan su alojamiento y, por supuesto, sus necesidades cubiertas. En otro orden de cosas, Mezquita también ha presentado el tercer encuentro de las personas mayores sordas de Andalucía, de la asociación APMASA, mañana día 29 y jueves día 30. Se va a realizar en nuestra ciudad una gran noticia, ya que los anteriores encuentros han tenido lugar en grandes ciudades como Málaga y Granada, y que además, ha dicho, tendrá un gran impacto económico en Andújar. Aproximadamente contaremos con 60 personas que van a visitar nuestra localidad. Y desde aquí me gustaría dar las gracias también a la Concejalía de Turismo por involucrarse en la que se le van a hacer concretamente dos rutas guiadas, una de mañana y otra de tarde, con el fin de que las personas que provienen del resto de provincias de Andalucía puedan visitar nuestra localidad y dar a conocer el patrimonio histórico-cultural que nuestra localidad tiene. Aurora Zumaquero, vicepresidenta de Personas Mayores Sordas en Andalucía y delegada provincial, ha resaltado que este tipo de encuentros se realizan con el fin de reivindicar que todas las personas sordas tengan accesibilidad. Desde la Junta Directiva de APMASA siempre nos dedicamos sobre todo al cuidado de las personas mayores sordas y este evento, estos encuentros que hacemos, pues significan sobre todo reivindicar el valor que es las personas mayores y sobre todo las personas mayores sordas que tengan esa accesibilidad, sobre todo en estas guías turísticas que ofrece el Ayuntamiento gracias por su colaboración. Cambiamos de asunto, les contamos que Miguel Ángel Jaén es presidente de la Asociación Medioambiental de Pescadores Sierra de Andújar y miembro de la Junta Rectora del Parque Natural ha recibido el reconocimiento de la misma que fue previamente otorgado en el seno de este órgano de participación del Espacio Protegido, siendo entonces presidenta Paqui Esteban y José María Molina, director conservador. Los cambios en la Junta de Andalucía, en la Junta Rectora y demás han demorado la entrega de una distinción que se aprobó en 2019 y que destaca el trabajo que viene desarrollando por la educación ambiental de pescadores y de la población en general, por realizar actividades de concienciación, voluntariado así como de puesta en valor del Parque Natural y sus recursos naturales. En el informativo le contaremos más. Ahora, vamos con otra noticia. Y es que la Diputación de Jaén destinará en 2024 un total de 1,9 millones de euros a ayudas para proyectos y actuaciones relacionados con la agricultura, la ganadería y el medioambiente en la provincia de Jaén. El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, y la diputada de Medioambiente, Isabel Uceda, han presentado las cuatro líneas de subvenciones cuyas convocatorias se han adelantado a este mes de noviembre para que los beneficiarios dispongan lo antes posible de los recursos económicos. De este modo, el plazo para presentar solicitudes a las ayudas para el fomento y el apoyo a la sector agrícola y ganadero, a las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro y a las ayudas a ayuntamientos, finalizará el próximo 18 de diciembre, mientras que el plazo de la convocatoria de apoyo a las empresas agroalimentarias expira el 19 de diciembre. Con estas cuatro convocatorias que hoy les damos a conocer, la Diputación de Jaén está contribuyendo a tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es la fijación de la población en los núcleos rurales de nuestra provincia. Esta ayuda beneficia, han beneficiado y beneficia a multitud de agricultores, ganaderos, a asociaciones y colectivos de jóvenes y mujeres. Y les voy a ofrecer un dato, un ejemplo, que las ayudas diseñadas para la diversificación del olivar y la dinamización del sector agropecuario de Jaén se han extendido por más del 80% de la provincia, con presencia en 79 de los 97. Cabe recordar que entre 2019 y 2023 se ha hecho una inversión, a partir de las 1.430 ayudas concedidas, de 3,6 millones de euros, que ha generado una inversión real en el territorio de más de 11 millones y medio de euros. En definitiva, se ha triplicado la inversión de las ayudas concedidas, generando productividad, empleo y fijación de población en el medio rural, que, como saben, es uno de los objetivos que persigue la Diputación Provincial de Jaén. Apunte muy importante. Hay que recordar que hoy y mañana hay cortes diurnos de tráfico a consecuencia de los trabajos que se ejecutan con motivo de las obras entre el enlace de la A311 y la A305, en su paso por Andújar, La Higuera y Arjona. El horario de estos cortes será de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde y hay unos itinerarios alternativos como solución provisional para todos aquellos usuarios que necesiten desplazarse. En nuestras redes sociales lo pueden ver al completo, todos los detalles. Y en la agenda del día de hoy, presentación del aula abierta en la sede de la UJAN Andújar, en el Salón de Actos de Casa Municipal de Cultura, a las 5 de la tarde y a las 7 y media, novena de la Inmaculada Concepción, en el Convento de las Madres Trinitarias. Tomaremos muy buena nota y se lo contaremos como siempre. Además, ampliamos toda la información a la 1 de la tarde y 9 de la noche, por supuesto también en nuestras redes sociales. Gracias, que sean felices, tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información.